¿Qué te ocurre? ¿Estás loca? ¿Para qué preguntas si sabes que sí? Tengo que entrar de nuevo en el negocio y por la puerta grande. Y tú tienes que ayudarme. Porque además de que te voy a enseñar a manejar tu relación con Aurelio Casillas, tú, Rutile, y yo estamos metidos en un gran problema. Están investigando las operaciones que hicimos con las metanfetaminas. Y no lo puedes permitir. Porque no sé si se te ha olvidado con el paso del sexenio, pero tú tuviste mucho que ver. ¿Quién nos está investigando? El petador Rivero y su gente. Oye, la periodista Carla Uscategui sigue sacando notas del hijo natural. Y además ella dice, como todo el mundo, que la chica que se aventó del penthouse no fue un suicidio. Por ahí podemos indagar para presionar a un arterán. Uscategui, que estaba cubriendo la gira del presidente por Quintana Roo, dijo que el presidente estaba ahí cuando esa chica murió. Perdón. Bueno. Rivero, yo tengo lo que me pidió de los padres de Esperanza Salvatierra. El padre se llama Juan Carlos y la madre se llama Giuseppina, pero le dicen Pina. Se están hospedando en un hotel de la Ciudad de México, pero llegaron aquí en un avión privado. Estuve indagando bastante sobre este señor y construyó media parte de Venezuela, ¿eh? Aunque ha tenido algunos enfrentamientos con el gobierno porque es enemigo de ellos. ¿Algo más? No, gracias, Castelló. Eso es todo. Yo, por mi parte, voy a indagar más información sobre Esperanza Salvatierra. Nos vemos mañana en la oficina. Oye, ¿quién Esperanza era la amiga de Salazar? Sí, Evelyn, pero mucho me temo que Jorge la está protegiendo y yo no quiero ser quien lo eche de cabeza. Zoe, ay, qué bueno que no te has ido. Marta, ¿necesitas algo de la tienda? No, precisamente. Quería invitarte a cenar. Claro, si no tienes planes, quiero celebrar que el lunes comienzo mi trabajo. Muy bien, sí. Iba a cenar pizza, que me quedo de anoche. ¿A dónde vamos? A mi casa. Digo, podemos preparar algo más sano y más rico que una pizza. Si quieres. ¿Eres gay? ¿Te parezco gay? Digo, nunca me había invitado a cenar una mujer así, con esa actitud tan seductora. ¿Qué te parece si lo descubres por ti mismo? ¿Qué dice la raza? ¿Qué tenemos, Greñas? Cuéntame, ¿a qué rollo? Tenemos de todo. ¿Le enseño? ¿Cómo que te enseño? ¿Te estás dando? Enséñame ya, pues. A los cadrones les pusimos. Estos, cuando se ponen pedales, se creen supermanes. Mañana, cuando anden bien crudenios y con los calzoncitos abajo, van a estar ahí, mamita. Y ahí mero los vamos a agarrar a puro pico. Tornazo, ¿eh? Uf, al amor. ¿Qué pasó, mamá? Anda bien ocupada, mamá. ¿Qué onda? Me vale madres que estés ocupada. Yo te estoy hablando para exigirte que hagas un último intento de arreglar las cosas con el Víctor. Mamá, ¿vas a ir con el mismo run run o qué? Mejor usted mero dígaselo al Víctor. Usted sabe que yo no me engüilo con los chismes. Ya se lo dije, mi hijo. Pero no me escucha, no entiende de razones, pero tú sí me tienes que escuchar, Aurelio. No podemos llegar hasta este punto, hijo. Mira, no te quiero amenazar con lo único que me queda, pero si tú no haces un intento por arreglar las cosas con mi nieto, olvídate de que alguna vez tuviste una madre. Así están las cosas. ¿Me entendiste, cabrón? La de tiempo que hacía que no me tomaba un buen vino. Eso es para que vaya flujando porque estoy considerando seriamente hacerla mi sucia. ¿Socia? ¿Socia de qué, Felina? Mira que tu lollito es un poquito fuerte para mí, ¿eh? Estoy pensando en qué te vas a tener que olvidar de todo lo que has visto aquí en Colombia porque yo quiero abrir mi negocio y me daré a ese negro burro. Y para eso yo necesito una persona confiante en cilindros. Pues claro que sí. A mí me viene muy bien un curro, la verdad. Pero tengo una condición. Muy bien. Quiero que me cuentes qué pasó con la persona esa que cayó en las drogas. Ve, deja de estar preguntando, si no hay bien, tómate el lindos y que yo quiero olvidar todas. Me lo voy a tomar, Felina. Voy a tomar la botella y otra más si tienes. Pero para mí es importante que me lo cuentes porque sé que te afecta. Y además quiero saber con quién me voy a asociar. Maldito Rivero. Sería empeñado un jodido esto pues hace muchos años, ¿qué pasa? Lo hicimos y la gente de Rivero está con compoperros buscando debajo de las piedras. Tienes que hacer algo, Omar. Descabezar a alguien. Con permiso, señora. Ya está todo listo. Ya está cargando el camión. Perfecto, todo encargado, está, Ramón. Venga, primo. Vamos a mi casa. Te invito un trago porque parece que tenemos mucho de qué platicar. Te advierto que siempre ha sido un desastre en la cocina, ¿eh? Con ese maniquero que tienes no dudo que hayan hecho todo por ti. Bueno, quedamos en preparar una pasta. ¿Sabes hacer una pasta o te enseño? Digamos que hasta el agua se me quema, así que mejor voy a abrir el vino. Quiero aprovechar para hacerte una advertencia y quiero brindar por esta amistad que va para largo si me enseñas a cocinar. ¿Esa es la advertencia? Sí. Tú me ayudas a vencer mi pánico con la cocina y yo te ayudo con tu negocio. Mira, Zoe, yo soy de administración de empresas y tengo un posgrado en finanzas. ¿Dónde algo tiene que servir, no? Sí. Sí. ¡No vaya toda madre, homie! Acá está bien chica el business. La buena esquina sí tiene que ser. Oye, nomás que si vas a pistear y a la niña que le baje porque por lo menos uno tiene que estar al tiro para que no nos abran con los calzones abajo. Ay, pedo, homie. Ahorita le doy la mala noticia a la prima. No. Oye, vas a querer que te traiga la misma jeba para que te la eche. Vas a querer una nuevecita. Me vale madre, esquina. en tiempo de guerra a cualquier rollo es trinchera. Es una locura. Tanto tiempo que no quisiste ni verme y ahora resulta que hasta tu casa me invita. Bueno, es que antes yo tenía una relación pero ahora estoy sola y tú no me vas a traicionar porque me quieres. Además, porque sería tu perdición si se destapa lo de nuestro parentesco y las matafetalinas. Mónica, cállate, ya, si me lo mencionas. Voy a ver cómo manejo eso. Ay, preno. Mejor siéntate y cuéntame de todos esos pedos donde andas metido. ¿Eh? ¿Qué fue eso del hijo natural? ¿Por qué, Omar? ¿Por qué te juntas con esa basura? Los negocios, Mónica. Le debo muchos favores a su papá. Pues el güey se me hizo divertido porque yo estaba en un momento que necesitaba relajarme con Mil Braucas. Me hizo fácil margarme de fiesta con él, pero resultó ser un poco de miedo. ¿Es cierto que mató a Chávez? Sí, yo lo vi. Lo voy a tener que entrar a. No, mamá, ni se te ocurra. Si lo entregas, te hundas con él. Hazme caso. ¿Tú, hombre? ¿Quién habla? Soy yo, tu tío. ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? Mira, me llamó mi jefa y me dijo que parló contigo. Nomás porque ella me lo pidió que pueda ser bien directo. Mira, a Chile no es más... ¿Nos vamos a arreglar o vas a dejar que corran la sangre en el río? ¿Qué tranza?